La pregunta es, ¿qué consejo daría a un joven que vaya a tomar un camino similar al suyo? Yo les diría que trabajen, que se metan, que hagan lo que les gusta. A ver, si son buenos, si son muy buenos en una escuela, aunque sea una escuela marginada, al final acaban encontrándose. Si quieren dedicarse a la universidad, me refiero. Si quieren en la investigación, que estudien, que leen y que escriban. Pero si quieren entrar a la universidad, aunque sea una cosa que pueda parecer marginal, siempre va a ir un huevo. Mi maestro, don José Vilas, que en paz descanse, siempre me dice que quieren entrar en la universidad, acaba entrando. Por ejemplo, si quieren dedicarse a este tipo de cosas, tienen que querer dedicarse. No tienen que fijar. Y que saben que no sea corto plazo, que requieren de esfuerzo, que requieren de publicación y cosas así. Y al final acaba siempre buscando un huevo. Si es bueno, si es bueno. Y si les gusta, pues adelante. Pero si no, que lean por su cuenta. O sea, no tienes por qué dedicarse, gracias a Dios, solo a este tipo de trabajo en la universidad. Cantidad de medios. ¿Quién me los diera a mí cuando era joven? Lo que hay en internet ahora. Dios mío, querido, que puede bajar libros, puede bajar artículos, que a mí me costaban. Mira, yo iba muchas veces... La primera vez que fui al extranjero, fui con una maleta para hacer fotocopias. ¿Y tú se puede reír usted? Porque no había libros aquí. Cada libro que me pedía me costaba 40 o 50 euros. Pues en la universidad tenía un presupuesto limitado, entonces no me podía tener todo lo que quería yo. Pues lo que hacía iba a la extranjera, iba a Estados Unidos, a lo mejor a... Con la fotocopiadora, le gastaba un pico fotocopias y me trajo una maleta llena de fotocopias. Yo sentía ridículo. Lo tienen todo dándole un clic. Yo tenía que viajar hasta allá para traerles. Ustedes piensan que estos libros de roba así estaban siempre presentes. No lo sabía en ninguna parte. Pues empezaron a traducirse ya en los años 90. Pues que antes no lo sabía. No lo sabía. Entonces había que conseguirlos así. Fotocopias o comprándolos. Era una ruina. Y ahora con la cantidad de medios que hay. Pueden comunicarse. Se pueden hacer muchas cosas. Se puede autoeditar un libro. Se puede hacer un montón de cosas. Que aprovechen las oportunidades que tienen. Se puede llevar a la dispersión. Pero que aprovechen las oportunidades que tienen. Que son muchas. Y si quieren dedicarse a esto tienen muchas oportunidades. De comunicarse. De leer. De contactar. Además. Aunque no sirva. No siempre laboralmente. Sí que enriquece mucho mentalmente. Incluso mentalmente sirve. O sea, si desempeñan otros trabajos. Le es muy útil. Este tipo de filosofías. Y ya acabo. No solo son útiles. Por. Por el conocimiento que traen. Yo noté. Los alumnos que se convierten en esto. No solo que cambian. Que ahora saben de otras filosofías. Sino que cambian su forma de ver el mundo. Antes. Eran como muy pesimistas. El futuro está dado. El mundo está muy mal. Estaban los ricos. En cuanto a coger. No. El mundo está lleno de oportunidades. En el mundo se puede buscar un montón de trabajos. Se puede buscar un montón de oportunidades. ¿No? Y cambian la forma de vida. De nuestra base con los demás. Pues el libertadismo sirve mucho para entender. Por ejemplo. Una ruptura de pareja. O una ruptura amistosa. Bueno. Pues simplemente por otra parte. No quiere estar conmigo. No está obligada a estar conmigo. Y eso es una cosa que se aprende con este tipo de filosofía. Es muy útil. Es muy útil. Y laboralmente. Por ejemplo. Porque dejas de odiar al patrón. Muchas de las angustias que veo yo. Muchas personas que odian a su jefe. Y piensa que le están robando. No. No lo dicen por mal. Y ahora empiezan a ver que es bueno aliarse con él. Que si él gana, también ganan ellos. Etcétera. No tener una visión diabética del mundo. Es una visión armónica. Y es muy útil. Porque no te levantas tan amargado por la mañana. Y entiendes mejor las cosas. Entiendes mejor las cosas. Bueno. Si el recorto es el aliar, por ejemplo. Yo creo que una persona lo admite mejor. Entiendes. Es que si no recorto, pues esta empresa se va al tacho. Y no vamos todos al tacho. No te pones como un... No. Como atacar el ladrón. No sé cuánto. Si no te asumes. Y cuando venga bien ya vendrá mejor. Porque si no es una relación siempre de odio. Que ese otro no te está agrediendo. Creo que la visión del mundo cambia. Bueno. Muy, muy, muy interesante esa reflexión final. Yo creo que es casi desde mi punto de vista. Lo más importante y lo más interesante de este mundillo. Más allá de lo que uno puede aprender. De economía, de historia, filosofía. Lo que uno se lleva a su vida. Intentar ser más responsable. Es la... Ser responsable. Ser más serio. Esas cosas se aprenden así también. Oye. Crear un obrero moderno costó mucho. Ese tipo de valores que tenemos son valores también culturales. Claro. Y crear una persona que sea honrada, que sea seria. Eso no cuesta mucho. Claro, ¿eh? Y uno de los logros... Siempre digo que uno de los grandes logros del capitalismo es su gran sobrera. Una sobrera tan buena que tiene. Que tampoco... Muchas veces ahí fallamos los... Parece que siempre actuamos a favor del patrón. Y yo no actúo a favor del patrón. Actúo a favor del mercado. Y también actúo a favor del trabajador. El trabajador hace mucho también. Y es muy necesario. Muchas veces está como subestimado. Y siempre me gusta recalcar este aspecto. Que hace mucha falta. Y es un... Y su mejora, cada vez mejora. Es uno de los grandes logros de nuestra civilización. Yo creo que hay que recalcarlo siempre. No. 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 Gracias.